En línea directa con Budi, su cita diaria pone hasta luz. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Udip Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Budi. En una presentación de productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con Budi, su cita diaria con la salud. Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida en línea directa con Budi, en línea directa con la salud. Rumbo ya a los 39 años de este programa, nos complace saludarlos. Gracias por recibirnos ahí en sus casas, en sus corazones, en sus vidas. De verdad, un abrazo y un agradecimiento muy especial a todos ustedes que siguen la carrera de la doctora Udip Esquivel de hace 39 años. Y que han hecho cambios meritorios de salud y de alimentación para redundar en un tesoro tan preciado que se llama la calidad de vida. De verdad, muchísimas gracias. Y aquí estamos con la doctora Udip Esquivel, a quien voy a saludar en este momento. Me encanta saludarla, doctora, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, la veo muy elegante y muy bonita. Ay, gracias, Juan Carlos, muy formado. También estamos todos muy... yo no sé para dónde será que... ¿Cierto? ...nos vamos, entre comillas, porque hoy la puntilla otra vez aguantando a su día. Hágame el favor, doctora Udip Esquivel, déjeme saludar a don Jimmy, que es nuestro productor. Saludamos a Elías Umaña, saludamos a Quique Gómez, que también está ahí. A Osquitar Carrión, a todos los que hacen posible que este programa se dé a la familia de la cadena total de Colombia. De verdad, muchísimas gracias. Doctora, mire que uno se propuso en un tema muy bonito, que pocas veces se habla de él. Y es que hablemos un poquito, de pronto, de las que podamos, del poder nutricional de las cáscaras, que están tan vituperadas y que la gente dice, eso es la cáscara, no sirve para nada de ningún alimento, eso hay que botarlo, eso no sirve, eso es solamente abono. Entonces que de pronto hablemos un poquito, porque yo sé que en los libros de Manantial de la Eterna Juventud, Tratado de Medicina Biológica, la doctora ha hablado muy bien de las cáscaras y del poder nutricional de las mismas. Claro, Juan Carlos, ese es un tema interesante porque la mayoría de la gente le quita la cáscara a cierta fruta y están botando lo principal. Cierto. Sí, me parece muy bueno ese tema y no lo hemos tratado. No, señora. Nunca lo hemos tratado. Y me parece importante que hoy sí lo hagamos. Hagámoslo hoy, Juan Carlos. Si eso pide la gente, pues vamos a darle gusto a la gente. Muy bien, antes de irnos a una pausa, doctora Jodí, y los invito para que nos visiten en el Centro Comercial Vivencia, el local es el 119, el teléfono es el 861-2695. Nos visiten en la avenida Primero de Mayo, este es en el sur de la ciudad, 41G, Vegato 55 Sur. El teléfono es el 273-1863, esto es diagonal a compensar. Nos visiten en la casa principal, que es la casa de ustedes, en la calle 63D, de Dededo, número 2225-2221, sector de 7 de agosto, y los teléfonos están habilitados. El 249-5406, y el 548-8339. Una pausita y ya regresamos. ¿Sabías que la alcachofa es una planta rica en flavonoides? Los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado, reducen la concentración de colesterol y triglicéridos, y a su vez aportan vitamina C. Adquiere el original extracto de alcachofa, solo aquí, en Laboratorio Infoesta, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406, y 547-8848. Bueno, aquí están las direcciones de la salud en Colombia. En Cundinamarca estamos en Facatativá, en Guatavita, en Funza, en La Calera, en Huasca, en Mosquera, Planada, y en La Mesa. En el Tolima también estamos en El Espinal, y en el Huila estamos en Neiva. Si usted quiere mayor información, teléfonos, y direcciones de estas ciudades que le acabo de denunciar, comuníquese en nuestra casa principal a 249-5406, o al 547-8848. Recuerde, las direcciones de la salud están más cerca a usted, ahora, en Colombia. ¿Sabías que el diente de león continúa altas cantidades de sales de potasio? El cual hace que actúe como un diurético natural, a su vez tiene inulina, que favorece la absorción del calcio en el organismo, y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león, solo aquí, en Laboratorio Infoesta, productos con calidad de vida. Pídelos, ahora mismo, a las líneas de la salud. Recuerda, 249-5406, y 547-8848. Bueno, estas son las direcciones de la salud en Bogotá. Arrancamos por la zona norte, 7 de agosto, en nuestra casa principal, en la calle 63D, número 2221. Nuestros teléfonos, 249-5406 y 547-8848. Tenemos una tienda también en San Cristóbal Norte, en Suba, en Quirigua, en Fontibón, en Villas de Granada, en Cedritos, en el barrio La Primavera, en Castilla, en Villaluz, y en Visión Colombia. En el centro de la ciudad tenemos una tienda naturalista también en San Victorino, y en el sur de la ciudad estamos en Kennedy, en El Restrepo, en Venecia, en Voz a la Expensa, y en el 20 de julio. Si quiere mayor información acerca de las direcciones, pues se comunica con nosotros al 249-5406 y 547-8848. Las direcciones de la salud están más cerca a usted. Regresamos. Doctora, los teléfonos están habilitados para que marquen ahora mismo, 249-5406 y el 548-8339, calle 63D, número 2225, 2221, sector de el 7 de agosto. Decíamos, doctora, que las cáscaras. Mucha gente dice, no, es que a mí me enseñaron en la casa que las cáscaras no tienen ningún valor nutricional, que eso no sirve para nada, o me enseñaron que las cáscaras solamente eran un abono natural para que las plantas o los árboles crecieran muy bien, y nada más. Pero la verdad de todo esto, detrás de todo esto, doctora, es otra verdad, que las cáscaras sí cumplen. Claro, las cáscaras cumplen una misión muy importante dentro del organismo. Mire, Juan Carlos, se han hecho estudios profundos, por ejemplo, sobre la cáscara de la manzana. Qué bueno hablar un poquito de... Vamos a hablar de algunas frutas. Bueno, así de algunas frutas, porque se hace muy extenso hablar de muchas. Pero mire, hablemos de la manzana, que es una fruta que comúnmente la gente la consume. Correcto. Juan Carlos, mire, en los laboratorios se ha comprobado, se ha comprobado que la cáscara de la manzana tiene más de 12 propiedades. Hágame el favor. De 12 propiedades. Sí. Mucho más, 12 propiedades que van a combatir directamente todo lo que son células cancerosas. Y aquí. La entra a matar. Sí. No es que va... Entra a matar, a eliminar células cancerosas, y según los estudios, en los laboratorios, si la gente consumiera por lo menos un día, cada día, una fruta con ciertas cáscaras, la gente, uno entraría a prevenir cantidad de enfermedades, sobre todo el cáncer. Muy bien. Y mire que, por ejemplo, en esta fruta, en la manzana, la particularidad de la cáscara, doctora Judí, es que alivia el estrés y ayuda a regular el sistema nervioso central también. Claro, porque como es rico en Complejo B. Sí. Porque nosotros, la manzana de por sí es rica en Complejo B. Sí, señora. Por eso nosotros hablamos del fermento de manzana, que ayuda a combatir el insomnio, que ayuda a todos los problemas de riñones, que estimula directamente el hígado, que ayuda a la irrigación muscular por el alto contenido de Complejo B. Es correcto. Que hace que la persona sea mucho más... Esos problemas de ansiedad, de angustia... Se reducen. Se reducen a más o menos a un 80, 90 por ciento. Sí. Por eso siempre le decimos a la gente, tómese un fermento de manzana, una copita por la mañana, una copita por la tarde, y va a estar muy tranquila. Por ejemplo, a las personas que son muy nerviosas, o a los niños que son interactivos. Sí. Que hay padres que son muy duros con esos niños. Sí, sí, terrible. Terrible, los castigan, y qué cosa tan cruel. En lugar de estarle dando, por ejemplo, una, dos, tres copitas del fermento de manzana, que le va a ayudar a estimular el sistema nervioso. Y si se lo acompaña, por ejemplo, con la arcilla en la mañana, en la noche, le estimula el hígado con el extracto de alcachofa, le da también el Complejo B en cápsula, así todo orgánico, como lo tiene el laboratorio jueza, esos niños van a ser más tranquilos, o también para la gente adulta, que ya poco sueño les dan, porque a una manera que va avanzando el tiempo, uno va descansando menos, ¿no? Y ahora es la cantidad y la calidad de sueño. Sí, ya es menos el sueño. Si antes se descansaba siete, ocho horas, nosotros ya pasamos, después de los cincuenta, uno ya descansa como unas cinco horas. Y después de los sesenta ya se descansa, no cinco horas, se descansa cuatro horas o tres horas. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, hasta ya las personas de ochenta, ochenta y pico de años, pueden estar descansando bien, bien relajado, de tres a cuatro horas. Claro. Y así intermitente, puede ser cada dos horas una horita. Sí, que ellos, uno ve lo que dice la doctora, y ve a los adultos mayores, y ellos se quedan dormiditos, sentados tranquilamente, pero es que yo no duermo en el día, por eso no duermo en la noche, es que el cuerpo ya tiene otras necesidades también. Ya tiene otras necesidades. Entonces, por eso nosotros hablamos del suplemento al nuticio, por ejemplo, del NutriJ.E., para que reciba la persona los nutrientes. Si es el niño, pues, un VitaJ.E., también, por ejemplo, el fermento de manzana. Para un adulto ya mayor, ya por lo menos tres copitas diarias, se puede dar, si es que tiene problemas de insomnio, para las personas, un niño, pues, ya dos copitas, por la mañana y por la tarde, o si no, una de manzana por la mañana y otra de uva, que al niño no le debe faltar el fermento de uva, porque el fermento de uva es la única fruta que se parece a la leche materna. Sí, señora. O sea, que es muy importante que los niños lo reciban. Ya a un adulto mayor se le puede dar el de manzana, el de fresa, el de uva, y se le puede ayudar con los, también el de durazno, ¿no? Sí. Y el melón. Pero, pero es importante que nosotros, por ejemplo, sepamos las propiedades que tienen las cáscaras de ciertas frutas. Por ejemplo, aquí hablamos de la manzana. Sí. Pero ahora hablemos de la uva. Por favor. De la uva, porque la gente va a ser... La fruta de la vida. De la vida, exacto. Le sacan la, quita la cascarita y licúa eso o se come solo lo de por dentro. Sí. Si supiera la gente que en la uva nosotros encontramos también muchas, muchos nutrientes que nos ayudan, por ejemplo, a bajar el colesterol. Correcto. Porque es rico en sal de minerales, porque es rico en vitaminas. Hace barrido arterial, claro. Exacto. Es muy importante. Y lo otro, sabía Juan Carlos que la uva esto previene el envejecimiento prematuro. Sí, doctora, porque los dos lo analizamos hace muchos años antes de que surgiera el boom del resveratrol y toda esta historia, pero es que básicamente hay que consumirlo para hacer algo que se llama regeneración celular. ¿Sí? Obviamente, hoy venderán cremas y estamos seguros que lo hemos visto todos en televisión para aplicarse tópicamente, pero en las culturas, doctora, y usted lo sabe mejor que nadie porque ha sido una estudiosa y acuciosa de este tema, que han consumido uva. Esa uva pequeña, Isabela, durante muchos años ha habido regeneración celular y esa regeneración ayuda a hacer prevención de muchas enfermedades degenerativas. A mí me encanta comer la uva. En mi caso, por ejemplo, no puede faltar el fermento de uva, no puede faltar diariamente. Exacto, consumir por lo menos una o dos copitas de fermento de uva. Claro. Es que uno tiene todo lo natural para ayudarse. Sí. Lamentablemente, como que no, como que cree que la naturaleza falla en eso. Uno hay veces dice, no, es que lo natural, eso es muy lento. Sí. Increíble que la gente todavía esté pensando eso. Es como si uno comiera carne y no, es que eso es muy lento. Dentro de 15 días se desbarata el arroz, la papa que comí hoy. No. uno sabe que el organismo es rápido para asimilar, sacarlo de lo que nosotros comemos, qué nutrientes tiene y qué mejor consumir, por ejemplo, la uva, que es maravilloso porque no rejuvenece, porque esto entra a activar todos nuestros órganos, a curarlos. Porque cuando nosotros hablamos de envejecimiento prematuro, estamos hablando del funcionamiento correcto de los órganos. Exactamente. Por eso, doctora, yo quiero invitarlos para que tomen conciencia y piensen un poquito de hoy en adelante acerca de las cáscaras y cuando tengan una duda marcan los teléfonos del 249-5406, el 548-8339, dicen, hombre, yo tengo esta inquietud, la doctora habló de esto, quisiera saber si estas cáscaras son buenas. Es una línea también de consulta, no solamente es para apartar la cita. Ustedes pueden preguntar, ahí va a haber una persona que los va a asesorar tranquilamente. Hay que aprovechar todo lo que tenemos, todas las herramientas que tenemos hoy en día. Doctora, pero mire, para que se puedan, digamos, asimilar las propiedades de las cáscaras, de las frutas, como en este caso que hemos venido hablando, no solamente del fermento de uva, el fermento, obviamente, de guineo, el fermento de fresa, todos los fermentos, obviamente, para que todo esto se dé, el cuerpo es tan perfecto, doctora Judí. El cuerpo es perfecto es una cosa, Juan Carlos, y asimila, y lo que debe asimilar, ¿no? Correcto, pero hay que ayudarle, por ejemplo, un hígado, si nosotros sabemos que hemos fallado durante la vida en combinación, en mezcla, yo no puedo pretender que mi hígado, yo pretenda que voy a comer tal cosa y lo tiene que asimilar todo porque así yo creo que debe ser, yo también debo tener los pies sobre la tierra y saber que yo he fallado con mi alimentación, yo he fallado en las combinaciones, yo he fallado en las mezclas, no puedo pretender, ay, me voy a comer una mandarina y aquí voy a obtener esto y esto y esto y esto y el cuerpo me lo va a asimilar, si mi hígado está mal, lo lógico es que yo lo estimule primero, Juan Carlos, yo lo debo estimular, por eso siempre hablamos del extracto de alcachofa, porque uno sabe que a través de la vida uno ha dañado el cuerpo, no podemos pretender que, ay, si yo, yo estoy comiendo todo natural, dice la gente y le digo, pero si se está ayudando para los órganos, no, pero estoy comiendo todo natural, eso está bien y perfecto, pero no podemos ignorar que su hígado no está correctamente bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Ayudarle a que se regenere bien, como debe ser y lo hacemos con el extracto de alcachofa, lo hacemos con la arcilla, lo hacemos con, tomamos el fermento de pitaya, tomamos el calcio, el fósforo, el calfo J-E que es maravilloso para que uno pueda de verdad asimilar los elementos que van en los alimentos, le damos bien combinado y bien mezclado los alimentos, desde luego que poco a poco también el hígado se va restableciendo y ya después si todo lo que consumamos, el cuerpo entra y de inmediato lo asimila como debe ser, por ejemplo, la mandarina, que dice la gente, no, pero es que doctora, yo como mucha mandarina y sigo siempre, me duelen mucho mis coyunturas, lógico, yo he hablado y nosotros hemos hablado aquí con Juan Carlos todo el tiempo de que la mandarina de verdad barre con el plomo que se encuentra en el organismo, mire, científicamente se ha comprobado Juan Carlos que todo, todo lo que, por ejemplo, la cáscara de mandarina, la cáscara de mandarina que mucha gente tiene bien comerla porque es un bioflavonoide, sí, exacto, pero saben que se la comen pero también muchas personas que inconscientemente se la comen no saben que por ejemplo después de lavarla y todo eso, las personas que tienen úlcera, doctora Julín, ayuda a hacer pequeñas cicatrizaciones en la cáscara de la úlcera y la gente no se lo sabe, no lo sabe, o muchas veces la bota y dice tengo úlcera y no sé qué hacer y mire que hay remevo naturales. mire, la cáscara de la mandarina contiene un compuesto que se llama salvestrol Q40. Sí, señora. Esa sustancia entra a combatir distintos tipos de cáncer. Hágame el favor. Distintos tipos de cáncer. Sí, usted recuerda algo importante, doctora, en los tiempos nuestros cuando una persona sufría de tensión arterial obviamente o le daban fresa, bueno, gracias a Dios hoy tenemos el fermento de fresa o le daban agua de cáscara de mandarina, recuerda usted porque le bajaba la tensión. Sí, o el jugo de mandarina o también el de tamarindo o el de maracuyá. Sí. Mire, Juan Carlos, y también esa piel que tiene tanto la naranja como la mandarina, que es ese ollejito que no le quita, ese es el ollejito que entra cuando lo comemos así en capullo, aunque hay gente que le quita hasta la última venita. Qué tristeza. Esa es la que ayuda a eliminar el plomo, o sea, todo ese plomo que produce dolores fuertes a las coyunturas, por ejemplo, para la gente artrítica, la gente que sufre de reumatismo, es muy conveniente que se coman la mandarina, la naranja, un limoncito así completo. Y de verdad que aquí podemos nosotros entrar a decir que las frutas aquí hacen como un barrido en el cuerpo en forma general. Miren, estas cáscaras que son maravillosas y que mucha gente las bota. Ahora, hay otras cáscaras que la gente le quita, por ejemplo, el tomate. Sí. La gente no lo come. Si supiera que esa cáscara del tomate no solamente entra a barrer del intestino, ¿no? Sí. Porque eso no se asimila ni se le transforma, pero sí ayuda a barrer. También, cuando el colon está irritado, ayuda a que se nivele. Claro, pero aquí déjeme hacer una salvedad, doctora Julio, todos lo sabemos muy bien. Y es que, por favor, cuando vayan a consumir la gente, es que eso viene lleno de pesticidas, eso viene lleno de fungos. No, pero para eso está la sal marina. Allá iba, sí, señora. El agua con sal marina, yo les he enseñado harto, Juan Carlos, a la gente que cuando compre la fruta, compre una... Mire, la gente debe comprar dos tinas bien grandes, hanchas. Yo en una le echo todo lo que es la verdura y le echo un kilo de sal a la agua y le echo la dejo ahí. Sí. Toda la verdura. Y en la otra he hecho toda la fruta. Correcto. Y lo dejo 40 minutos y luego la lavo bien, bien y la dejo escurrir bien. Ahí sí la acomodo. Correcto. Ya queda lista para toda la semana y no se dañó nada. Hágame el favor. Es que es lo que se tiene que saber. Por ejemplo, hay gente que dice que la piña, ay, que no consumen la piña. Si supieran que la piña es una fruta escoba que combate todos los problemas de pulmones, de bronquio. Es un bronco hidratador natural. Que combate el cáncer del colon. También tenemos que decir que la cáscara de piña, que es que era un guarapo delicioso. Uno coge la cáscara de piña, le aplica agüita, un poquito de panela y la deja fermentar y cuando la va a tomar la pasa por colador de tela, le aplica unas goticas de limón. Mire, es un depurativo sanguíneo maravilloso, maravilloso y sobre todo también es diurético. Claro, eso lo utilizaban muchísimo nuestros ancestros cuando uno va y mira los diferentes documentales o le pregunta a un antropólogo, experto obviamente en nutrición y alimentación y le dice ellos se curaban y ellos prevenían muchas enfermedades con el guarapo de piña. Con el guarapo de piña y a su vez también alivia las inflamaciones. Por eso el fermento de piña es maravilloso y por eso decimos nosotros es el fermento de escoba. Claro, barre, barre. Barre, barre, va limpiando. No podemos pretender que lo que yo dañe en 15, en 20, en 30, en 40 años en 4 días lo voy a sanar. Eso es increíble y eso no es cierto y de verdad que la persona que pase a creer eso no, falta la verdad pero millones de veces pero es importante que nosotros así como fuimos constantes para dañar el cuerpo también estamos constantes para darle al cuerpo lo que él necesita. Para recuperarlo, claro. Para recuperarlo, por ejemplo cuando hablamos de los fermentos, cuando hablamos de la vitamina C orgánica, por ejemplo en el laboratorio Fuerza que son maravillosas, la arcilla del laboratorio Fuerza en la mañana en la noche yo puedo decirle Juan Carlos que la arcilla que tiene el laboratorio Fuerza es una arcilla completa, es una arcilla maravillosa, es una arcilla que se dan los pasos que tienen que darse para que quede sirviendo todo tanto para vía oral como para uso ya tópico, ¿no? Exacto, sí señora muy importante para los cataplasmas es fundamental Doctora regaleme un segundo que por aquí me dice Don Jimmy nuestro productor que nos están pidiendo los teléfonos y creo que es justo que demos los teléfonos también por ejemplo si ustedes quieren comunicarse ya y quieren preguntar sobre el VitaJ-E sobre los libros sobre el extracto de alcachofas sobre las fórmulas sobre todos los productos pues los invito para que marquen el 249-5406 249-5406 la primera línea o marquen el 548 8339 548 8339 la nueva línea o marquen el tradicional el 249-5406 ahora mismo estamos en la calle 63D número 2225 2221 sector del 7 de agosto para la gente que vive en Chía también hay un punto de venta en el centro comercial de vivenza locales del 119 y el teléfono es el 861-2695 en Kennedy en la avenida primero de mayo 41G 55 Sur y el teléfono este llegó ahora a compensar el 273-1863 de hoy en adelante doctora Jodí la elección es no botar las cáscaras no creer que solamente son el abono de las plantas no y aún la gente bota la cáscara de plátano increíble si supiera lo que hace la cáscara de plátano no la botaría pero bueno eso porque la cáscara es rica en fibra y algún día contaremos doctora Jodí no sé si nos alcanza el tiempo para otro programa después contarles por aquí levanta la mano que con la cáscara de plátano doctora Jodí ¿sabe qué? se ayuda a quitar doctora Jodí toda esa virosis que sale precisamente en los mezquinos y todo este tipo de cosas y le vamos a contar las verrugas y le vamos a contar por eso le digo y vamos a contarle después cómo se puede combatir eso con cáscara de plátano con cáscara de papa y con cáscara de arroz muy bien se nos acaba el tiempo por aquí levanta la mano don Jimmy que se acabó los invito para que marquen 249-5406 548-8339 548-8339 y 249-5406 doctora se nos acabó el tiempo el tiempo aquí pasa rápido ustedes son maravillosos les agradecemos que nos dejen entrar a sus casas a sus corazones esto siempre este programa lo hacemos pensando en usted y en la salud de todos los colombianos y del mundo entero los queremos mucho en línea directa con Judit hasta este momento en línea directa con Judit la cita diaria con la salud en una presentación de productos naturales J.E. la salud al alcance de sus manos